bienvenidos al tercer vídeo y el último acá vamos a cerrar el proyecto ya vimos lo que era la parte del html y el archivo de hojas de estilo nos metimos un poquito en el archivo de script para hacer esta prueba para ver que todo funcionaba perfecto pero ahora vamos a continuar con el código para terminar el proyecto muy bien entonces volvamos a nuestro archivo de script si quieren pueden mantener este código pueden eliminarlo ya no 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 va a estar funcionando o digamos que no vamos a trabajar de esa manera entonces vamos a empezar identificando cuál es el ancho de nuestra pantalla y cuál es el alto de la pantalla con la que vamos a estar trabajando los clientes pueden conectarse de diferentes pantallas y lo que queremos es que la galería se adapte a cada una de esas pantallas entonces acá vamos a identificar colocamos una nota que sería identificando el tamaño de la pantalla aquí identificamos el tamaño de la pantalla y cómo lo hacemos vamos a crear una variable que se llama body width y esta esta variable como tomamos nosotros ese valor vamos a tomar del elemento body por eso que la variable se llama body width entonces acá del elemento el elemento body body yo quiero que tu tomes el ancho uh, perdón, solo creo que tu vas a ser pedido que tu vas a estar body width y también vamos a crear otra variable que se llama by y también vamos a crear otra variable que se llama by entonces esa va a ser lo mismo vamos a hacer referencia al mismo elemento al mismo elemento al mismo elemento body solo que a la altura perfecto entonces ahí ya tenemos la altura de nuestro nuestro quien dice puede ser como lo pueden llamar nuestro canvas o nuestro sitio web como se está desplegando en el cliente o como el cliente está viendo el sitio entonces vamos a crear otra variable que sea yo quiero saber cuál es el ancho del panel que tiene la imagen actualmente recuerda que solamente estamos trabajando con una sola imagen todavía no hemos cargado las demás imágenes a la galería pero yo quiero saber cómo es el ancho y el alto de esas imágenes entonces hagamos esto creemos una variable que llame width panel y esa variable va a ser igual al body width también pero entre 5 entonces que estamos habiendo aquí porque necesitamos declarar una variable que está tomando el valor el valor que sea cual sea tenga body width y lo está dividiendo entre 5 digamos que nosotros quisiéramos mostrar 5 imágenes por línea de nuestra galería 5 imágenes si queremos mostrar 4 mostramos 4 si queremos mostrar 3 ponemos 3 entonces eso nos va a dar a nosotros el ancho necesario para que cada una de las imágenes se acomode en la línea y así mismo va a ser el tamaño entonces en qué puede variar esto si yo tengo una pantalla muy ancha yo puedo colocar aquí un 5 y no va a tener problema pero si yo tengo por ejemplo una pantalla de un dispositivo móvil 5 imágenes en una sola línea no voy a ver nada de repente en este caso cargo 1 pero para saber eso tendré que hacer un condicional aquí en if dependiendo de qué ancho tenga el body si es mayor o igual a 300 por ejemplo ahora 300 píxeles etcétera dependiendo de ese tamaño este esta variable va a cambiar de valor porque le voy a colocar ok si es 300 coloca 1 si es 400 si de repente es 600 ponte 2 y así sucesivamente pero este no es el caso acá simplemente estoy mostrando cómo se haría para que sea totalmente adaptado a la pantalla en nuestro caso la pantalla es bastante grande así que le vamos a poner un ancho de 5 pero eso me recuerda también que le editamos el valor aquí al panel le editamos el valor le pusimos 50 para poder ver la imagen grande pero ahora lo vamos a devolver a lo vamos a asignarle un ancho automático en esta línea entonces aquí ya yo tengo el valor que quiero que sea el panel o el ancho que quiero que sea el panel entonces si quiero trabajar también porcentajes obviamente lo que el valor que yo tenga y lo divide entre 5 me va a dar al 20% pero digamos que sea otro caso donde quieran hacer divisiones por otros números y que quieran en vez de trabajar en el navegador que se vea ese número 323.44 píxeles si quieren que sea 20% entonces tendrán que transformar este valor el valor de width panel y le colocan acá porcentaje entonces ese porcentaje va a ser igual aquí yo abro paréntesis dobles esta es la fórmula del porcentaje igual como lo calculaba en la escuela para ver si pasamos o no la fórmula del panel lo divido entre el body width y eso lo multiplico por 100 o sea el valor que tengo como resultado entre el valor total por 100 eso me va a dar un porcentaje en este caso va a ser del 20% sin duda porque todo valor que se divida entre 5 me va a dar al 20% entonces vamos a colocarle ese valor al panel actualmente o sea si lo vemos acá se va a achicar como ya lo teníamos vamos a poner aquí vamos ahí no está el 100% perfecto ahí está el 100% está muy pequeña hace la animación pero ahí ya ni se ve bien entonces eso es lo que vamos a hacer acá vamos a decirle ok al panel A al panel A quiero que le edites la propiedad CSS quiero que edites la propiedad CSS de ancho y le coloques el la del porcentaje que ya tenemos que nosotros sabemos que ahí es 20% pero eso me va a dar un valor 20 no me va a decir 20% pues tendremos que concatenarle adicionar el símbolo del porcentaje para que ya se quede con ese valor de porcentaje entonces esto que nos va a permitir a nosotros que esa imagen tenga un ancho del 20% y como ven acá ya se puede ver y yo lo estoy trabajando directamente desde el archivo y aquí lo puedo ver que dice style 20% yo le estoy asignando el 20% a ese elemento dentro de mi sitio web obviamente es una imagen así que en este momento voy a hacer una pausa súper rápida para colocar los demás elementos vamos a poner las 14 imágenes para que se vea cómo se van alineando las 14 imágenes con ese ancho automáticamente lo voy a hacer ya bien entonces lo hice súper rápido y ahora tenemos todas las imágenes alineadas en la esquina superior izquierda de la pantalla pero todas tienen el 20% como se puede ver acá todas tienen el 20% voy a correr esto un poco para que se vea un poco más grande las imágenes todas tienen el 20% de nuestros 14 elementos pero como habíamos conversado anteriormente el top y el f se mantienen en cero y por eso todas las imágenes se van a ir poniendo en el sitio pero ahí ven que tal animándose el elemento web lo cual vamos a eliminar rápidamente porque no queremos que se esté ejecutando cada vez que pasamos el mouse sobre esa animación o sea aquí la quitamos ustedes lo pueden mantener pero yo lo quité simplemente para poder pasar el mouse sobre el nuevo elemento bien entonces este es el primer paso ya tenemos el ancho seteado de cada uno de los elementos pero ahora yo también necesito tomar cuál va a ser el alto y el ancho de ese elemento es cierto yo sé que es 20% pero en realidad cuál es el ancho y cuál es el alto de ese elemento panel entonces agregémoslo eso a otras variables tenemos vamos a agregar una variable que se llama panel A ancho colocémoslo así ancho que va a ser igual que va a ser igual al panel A va a ser igual al panel A con la propiedad igual como se lo tomamos al body se lo vamos a tomar al panel A a diferencia aquí simplemente le volteamos esto le ponemos que altura le ponemos alto ahora yo tengo después de haber trabajado este elemento y haberle asignado un ancho puedo tomar entonces dime qué ancho y qué alto tomo simplemente quiero tener los valores porque eso nos va a ayudar a nosotros a empezar a acomodar las piezas en esta roqueta base entonces empecemos a trabajar cada uno de los elementos como yo recorro los elementos y a ninguno de los elementos le asigné ID cierto los 14 elementos que están en la pantalla no tengo forma de identificar alguno específicamente porque a todos les cargue la misma clase y no tiene ningún ID entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un EACH que es una propiedad también de AQUERY para identificar todos los elementos que tengan la clase panel A quiero todos los elementos que tengan la clase panel A o cada uno de los elementos que tengan la clase panel A recorrelos en una función que me va a decir un número index index para hacer el 0, 1, 2, 3, 4 los elementos que tengan bien aquí lo cierro entonces el index me va a dar a mí el valor que yo necesito entonces ahora yo lo que quiero hacer es establecer la altura del panel bien esto me va a decir esto va a recorrer todos los elementos que tengo los 14 y ahora yo lo voy a aprovechar para asignarle todas las propiedades que necesito a cada uno de los elementos individual ¿cómo hago eso? muy parecido a como decimos lo del over entonces le decimos ok a mí vamos a tomar primero el alto de la imagen que contenga como no sé cuál es el alto cuál es el ancho de cada una de las imágenes lo primero que voy a identificar es ok dime cuál es el alto de las imágenes que estás conteniendo en el panel A ok panel A IMG lo estoy haciendo lo más descriptivo que pueda acá ok al elemento IMG que esté dentro de este elemento sería this entonces dame por favor la altura igual como lo hicimos con el panel A y con el board ahí vamos a tomar la altura entonces a este elemento a este elemento por favor en su propiedad CSS de altura colócale este valor y le indexas por favor o le concatenas el pixel que estoy haciendo con esto si nosotros vemos ahorita esta imagen específicamente esta imagen por ejemplo la que tengo seleccionada acá me muestra en la esquina superior derecho que lo podrán ver dice Diff over panel A 223 x 0 o sea que él no sabe en realidad que el tamaño de la imagen es de 1.52 en el elemento entonces que quiere decir esto la imagen cae un cargo al 100% pero el panel A en realidad no tiene un tamaño acorde con el de la imagen que contiene y eso va a ser un problema porque yo necesito acomodar es el panel no la imagen entonces yo quiero tomar primero dime de este elemento de panel A de la imagen cuál es el tamaño de esta imagen para asignárselo al panel A entonces cuando yo le asigne ese tamaño el panel A va a valer la misma altura que es el que tiene la imagen entonces eso fue lo que hicimos aquí a todos los elementos del panel A lo estamos recorriendo todos los elementos que tengan la clase panel A recorrelos dame un index tomo el alto de la imagen de este elemento aquí está altura y después inmediatamente a ese mismo elemento le necesito la propiedad de altura y le pongo la del panel la de la imagen la altura de la imagen y la de cuenta tiene entonces entonces veamos cómo queda eso ya lo guardé veamos cómo se ve acá en imagen entonces ahora tenemos el panel A si notan ahora el panel A vale 142 y la imagen dentro de ese panel 150 exacto pero 152 más los bordes ahí hay una diferencia lo que es el borde superior y el borde inferior de la imagen por eso es la diferencia este es el ancho el alto total de la imagen más el borde perfecto entonces ahora yo si tengo mi panel A con el tamaño que tiene la imagen entonces más el padding que ya lo habíamos creado de 5 px arriba y abajo y los laterales bien entonces ahora continuamos acá que otra cosa necesitamos hacer necesitamos hacer ya que estamos recorriendo cada uno de los elementos y a esos elementos no le vamos a asignar ID porque va a ser una locura asignarle ID o sea la idea es que esto funcione con un template que ustedes puedan cargar ok a través Django por ejemplo como un ford vas asignando yo quiero que todas mis galerías carguen en este elemento HTML entonces todas las galerías van a cargar con ese mismo elemento HTML y nosotros acá en el script le vamos a asignar ID a cada uno de esos elementos para poder asignarle una programación o sea es muy fácil para la parte del backend asignar los elementos al front y nosotros a través del script acomodarlo entonces lo primero que vamos a hacer es asignarle el ID a cada uno de los elementos entonces esto lo hacemos aquí vamos a ponerlo aquí es así solo para agregar vamos a agregar una nota aquí aquí también voy a agregar otra nota vamos a hacerlo súper rápido para no demorar tanto en este video bien entonces a este elemento ahí es donde vamos a empezar a utilizar el index el valor que nos trae index a este elemento en el atributo ID que no lo tiene por favor creaselo y le colocas el valor que tenga index en ese momento entonces eso va a hacer que él haga un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a 14 o hasta el número que nosotros tengamos de elementos de una vez entonces veámoslo inmediatamente entonces aquí vemos que él automáticamente le agrega entonces el ID a cada uno de los elementos y esto me va a permitir a mí trabajar todos los elementos de manera independiente ya no de manera colectiva como lo venimos haciendo entonces ahora lo vamos a empezar a trabajar de manera independiente entonces ahora lo que vamos a hacer es verificar nosotros estamos trabajando con el ancho de 5 o sea 5 elementos por línea entonces nosotros vamos a verificar si nosotros necesitamos hacer un salto de línea dependiendo de la cantidad de elementos que tenemos en esa línea entonces como estamos trabajando bajo 5 utilizamos ese valor de referencia si ustedes están trabajando con otros verificando como habíamos visto cuántos elementos podían meter dependiendo de la pantalla tendrían que editar el valor del panel para que este funcione perfectamente en esta línea de código que vamos a hacer entonces vamos a ir verificando si hay salto de línea y para eso vamos a crear una variable que me verifique los id ya vamos a ver por qué porque el id no es más que el index menos 5 el id check entonces el id check lo que va a hacer es verificar si yo en algún momento ya puedo tener un salto de línea porque el valor sea mayor a 5 recuerden que estamos colocando solo 5 elementos por línea entonces vamos a hacer acá una condicional justo cuando se va verificando elemento por elemento le decimos id check hace unos años no se podían hacer este tipo de cosas en JavaScript porque eso colapsaba pero ocupaba mucho recursos de memoria etcétera y colapsaba pero hoy en día esto ocurre perfectamente y se ha desarrollado muchísimo en potencial también muchísimo y ahora nos permiten hacer muchas más cosas que antes era impensable bien entonces yo le voy a decir que si el id check es mayor igual a 0 o sea si index la primera vez vale 0 menos 5 no va a decir 0 menos 5 después va a ser menos 4 cuando esto valga 1 va a ser menos 4 después menos 3 menos 2 menos 1 cuando el valor llegue a 0 quiere decir que ya ocupé una línea entonces ahora necesito ir a la segunda línea y eso es lo que vamos a hacer aquí le vamos a decir que código ejecutar cuando ya necesitas pasar a la segunda línea y que no todos los elementos te queden en una sola línea subregado o separado entonces vamos a ver primero vamos a crear una variable que va a asignar el nuevo top o la nueva altura del elemento de abajo ok vean nuevo top vamos a escribir un poco de código y lo explicamos para que vayamos a entenderlo y lo que estamos haciendo ok el nuevo top vamos a utilizar el id check o sea esto sería el nuevo top 0 perdón aquí dame el valor de 2 ok que estoy haciendo aquí esto es un elemento yo le estoy diciendo al elemento con el id que la primera vez va a ser 0 porque es la resta de 5 menos 5 sería 0 o sea el primer id de la segunda línea el id 0 tráeme la propiedad del top una vez que me traen esa propiedad vamos a hacer algo porque este resultado va a ser algo parecido a esto digamos que sea 5 5 píxeles ok 5 píxeles no me funciona porque 5 píxeles yo no lo puedo sumar ni restar tengo que hacer un split entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer un split del top vamos a ponerle nuevo top nuevo top por favor hazme un split hazme un split hazme un split donde encuentres píxeles tráeme por favor el primer campo cuando haga el split de este valor se va a dividir en 2 va a ser 1 y 2 tráeme el primero entonces no me interesan los píxeles ahora mismo entonces ahora ya sumo eso a una nueva variable nuevo top valor entonces pueden ponerle como nuevo top valor a lo que sea ok cuando yo haga el split de este texto esto es 5 a pesar de ser un 5 sería un string sería una cadena entonces yo necesito convertir ese valor a number entonces number sale el split a top quiero que me convierta este valor en 5 en verdad lo coloques como si fuera un número vamos a subir un poco la pantalla para que esté bien y pueda usarlo de referencia entonces ahora que ya tengo el 5 como un número ahora vamos a colocar la altura al elemento que continúa en una línea y esto lo vamos a ver aquí y lo voy a cargar y una vez que se encuste en la página va a ser más fácil de entender listo vamos ahora a colocar la nueva altura la nueva altura para nuestro elemento de abajo va a ser ok siempre hacemos referencia al id siempre hacemos referencia al elemento que queremos trabajar recuerden que no solo podemos no solo debemos saber que alto es el elemento de arriba sino que también debemos saber cuál es la altura de ese elemento entonces le podemos activar la altura altura aquí abrimos ponemos nuevo 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 top valor más nueva altura me va a dar a mí el alto o la distancia en la que yo tengo que colocar el elemento que va abajo de esa imagen entonces aquí si yo coloco esto así me va a dejar la imagen una sobre la otra exactamente lo que queremos nosotros separarlo un poco así que coloquemos el medio pixel ahora yo si yo tengo esta diferencia yo ahora lo que necesito hacer es simplemente decirle ok a este elemento que vas a colocar en este momento o sea a este elemento en la hoja de estilo el top coloca la variable altura la variable altura y me la concatenas con los píxeles ajá perfecto perfecto bien entonces aquí ya le asigné que porque el elemento que sigue o el elemento que estoy modificando que va abajo de otro simplemente se va a colocar a la va a tomar de referencia la altura del elemento de arriba más la altura de la imagen más un 10 px o una diferencia de 10 px más para que quede un poco separado entonces aquí necesitamos además propiedad modificar la propiedad de leer recuerden que estamos trabajando aquí solo con la propiedad de top entonces colocamos aquí esto lo debo colocar al mismo modificando modificando la modificando el top aquí aquí voy a colocar una nueva variable voy a declarar perdón voy a declarar una nueva variable que es la que me va a mí a llevar el valor que yo necesito de 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 leer porque ahora vamos a trabajar con el leer pero no la puedo colocar acá dentro así que la voy a colocar antes de empezar a hacer la verificación del ish antes de empezar a correr elemento por elemento y voy a colocarle el lo que sería el ancho wd como haciendo referencia al ancho y la inicializo en cero inmediatamente entonces volvemos acá nuestro código de cuando estamos modificando la altura y ahora vamos a decir lo que yo necesito recuerden que ya también tomamos el ancho del panel ahora vamos a trabajar con el ancho del panel yo necesito que el ancho sea igual al panel a ancho ok yo necesito que el ancho que tenga la imagen sea el sea la o sea quiero ahora quiero saber cuál es el ancho de la imagen para saber cuál es el ancho de referencia que tengo que utilizar para colocarlo al lado de otra imagen y que no me quede exactamente como están aquí que están todas apiñadas de una encima de otra lo que queremos es ok dime este ancho para colocar la otra imagen separada al mismo ancho vamos a hacerlo entonces aquí ya estoy haciendo la sumatoria y aquí yo estoy modificando el cero por otro valor que va a ser el valor del ancho de la primera imagen o sea que la otra imagen el ancho va a ser o la separación del borde led va a ser más alta más alta más alta más alta y eso me va a permitir acomodar los elementos a la misma distancia entonces aquí debemos verificar para que no se nos complique nada debemos verificar si el ancho esto es peligroso entonces si yo voy corriendo los elementos digamos este ancho es 223 yo corro el elemento 223 el segundo 223 el tercero 223 eventualmente voy a seguir corriendo infinitamente hacia la derecha y eso no es lo que queremos entonces yo tengo que verificar aquí si el valor que tenga el ancho va a ser mayor al que me permite el body entonces si ese valor es mayor simplemente tiene que reiniciar nuevamente el ancho a cero para que vuelva a colocarme la imagen pegada al borde izquierdo y así sería mi segunda línea entonces yo le voy a verificar ok dime por favor si el ancho que tiene ahorita el valor es mayor al del body width o sea dime si tienes más ancho que mi sitio web entonces si tú eres más ancho por favor reiniciate en cero y así entonces como lo asignamos igual utilizamos una propiedad css por favor la propiedad modifica y ponle cero ok ponle cero wd que en realidad lo acabo de reiniciar a cero entonces pero si no es así si no es así entonces no modifique nada y déjala que siga incrementando el ancho si no es así entonces déjala que siga incrementando el ancho y aquí podemos ver que tenemos un if anidado con el primero primero se cumple esta condición después empezamos a ejecutar otras condiciones que serían un if anidado entonces este if cierra aquí vamos a subirlo un poco para que se vea toda la pantalla bien aquí sería nuestro primer tip ahora nosotros estamos verificando aquí si hay un salto de línea y qué tal si no hay ningún salto de línea si simplemente estamos en la misma línea y no necesitamos modificar ningún valor entonces tenemos que decir ok si no necesitan salto de línea si no necesitan salto de línea si no necesitan salto de línea simplemente y llanamente esto puede ser una canción this al elemento en la propiedad css left agregale lo que tenga wd lo que tenga él va a seguir incrementando y al top entonces le hace lo mismo perdón al top le hace lo mismo pero le pones 0 píxeles porque como es la primera línea no vamos a tener problemas con eso igual incrementa el ancho queremos que la imagen se siga acumulando hacia la derecha wd más el panel a ancho espero que no haya sido muy complicada esta partecita porque sí es súper importante entonces aquí terminamos nosotros de identificar muchas cosas cuál es el ancho de la pantalla cuál es el ancho que nuestro elemento debe tener asignamos el ancho y el alto a nuestro elemento de panel y luego trabajamos con esos elementos para ir acomodándolo en la pantalla de manera que nos queden separados uno al lado del otro y sobre el mismo espacio entonces aquí vamos a correr ya vamos a correr el sitio vamos a ver una gran diferencia una enorme diferencia lo primero es que si tenemos acomodados los elementos pero aquí tenemos un problemita y el que vamos a verificar definitivamente no lo ocurrió aquí está son 1 2 3 4 5 entonces si nosotros verificamos aquí el primer elemento el primer elemento el primer elemento ocurrió un error dame un segundo dice que no está definido una variable que es nuestra variable no está definida y el nuevo top valor entonces ahora volvemos a explicar vemos si no no es excelente no nos da ni un error así como debe ser la página y yo refresco nuevamente ves que cada vez que refresca la pantalla él va a volver a acomodar todas las imágenes entonces aquí tengo un problemita que vamos a ir arreglando que vamos a ir arreglando que vamos a ir avanzando entonces que quería mostrarle a ustedes en este momento era como asignar esto tenemos una tercera fila que está un poco rebelde pero ahí vamos a resolver aquí tenemos que por ejemplo en la primera línea pueden ver este elemento se alineó este elemento se alineó mucho al lado porque tomó el ancho del primero y se lo sumó al de él y le dio esta posición este le dio esta posición esta posición esta posición esta posición cuando llegó a este elemento el top como pueden ver acá el top se reinició en 256 y ya dejó de ser cero dejó de ser cero y pasó a 256 porque la altura del elemento arriba es de 246 entonces colocamos acá el led también se reinició a cero entonces eso es importante como el top se va a ir ajustando dependiendo del alto de la imagen de arriba y el led quedando en cero eso nos va a ayudar muchísimo y eso nos va a ayudar muchísimo entonces voy a verificar el tema de estas propiedades y luego de verificar el código minuciosamente me acabo de percatar de que una vez que asigné las variables para modificar el top y el destino de elementos me empezó a molestar el estilo que había colocado acá que lo dijimos en el segundo vídeo del margen 0 pixel entonces el eliminar estos elementos automáticamente los márgenes al momento de también modificarlos o empezar a trabajar con los tamaños en el en el lado de estilo dice que el uno de los elementos que hace como guindando porque el ancho ya estaba siendo manipulado entonces eliminé simplemente este estilo para dejarlo todo a través del javascript y como pueden ver ya las imágenes se me acomodaron perfectamente que era lo que quería mostrar básicamente que las imágenes se me acomodaron perfectamente y ahí estamos viendo por ejemplo la imagen 0 1 2 3 4 la quinta y después viene la sexta que también es alta viene la séptima que es un poco más baja y la imagen que corresponde a la posición abajo de esa toma como referencia la altura de esta imagen para colocarse ella junto abajo con el mismo margen al igual que estas imágenes que aparecen acá entonces este ejercicio que queremos lograr principalmente pero todavía nos falta algo nos falta que empezar a animar automáticamente todos los elementos de esta galería entonces para eso vamos a hacer lo siguiente volvamos a nuestra hoja de estilo ya eliminé el margen pueden eliminarlo igual el proyecto final que voy a subir al sitio web de Qtimedia no va a tener ese margen bien entonces ahora volvamos aquí este nuestro código que verificaba panel por panel y le daba a cada uno un index o sea le asignaba el atributo ahí de acá del otro entonces como nosotros terminamos este else aquí y este index se refiere a este que estaba dentro de esta función del panel each nosotros asumimos que aquí termina el panel each entonces de ahí abajo ahora nosotros vamos a ejecutar unas nuevas funciones que van a permitirnos a nosotros animar los elementos automáticamente y para eso vamos a necesitar algunas cosas por ejemplo lo primero es volver a recorrer los elementos perdón aquí pero esta vez vamos a identificar el índice de cada elemento podemos volver a utilizar el index porque estamos en otra función no nos va a afectar para nada con lo que tenemos arriba entonces vamos a cargar todos los índices a un arreglo y luego de que carguemos los índices a este arreglo de ahí vamos a sacar valores con la función de random para que nos diga que elemento animar y cuándo no animar y también necesitamos declarar como siempre porque vamos a crear un intervalo que va a ser el arreglo para extraer un valor a través de random y entonces animar ese elemento vamos a crear un arreglo que se llama anima array y un intervalo entonces volvamos a nuestro segundo pitch entonces ahora vamos a agregar al arreglo vamos a hacer un push anima animaray.push vamos a introducir todos los elementos que tenemos en la pantalla obviamente no sabemos cuántos son porque depende de la galería que vayamos a trabajar por eso que lo tenemos que hacer así toma todos los elementos que están en la galería y específicamente necesito el atributo id entonces ya yo voy a tener un arreglo solo en esta parte aquí ya tengo un arreglo con todos los id de los elementos perfecto entonces ahora ya que tenemos ese arreglo cargadito ahora vamos a asignar un intervalo y para eso usamos interval que es igual a 0 interval que es una función de jQuery y vamos a ejecutar una función una función interesante que nos va a dar a nosotros un valor pero ese valor debemos almacenarlo en algún lugar coloquemos una variable aquí que se llame valor de la id valor de la id lo reiniciamos en 0 no, no hay problema podemos reiniciarlo en 0 porque no va a salir hasta que este intervalo se siga cumpliendo y eso va a ser infinitamente entonces mientras él sigue el intervalo el valor de id no se va a reiniciar entonces colocamos aquí valor de id vamos a tomar de animalArray de animalArray vamos a tomar un número de lo que tiene almacenado que va del 0 como se ve aquí esos valores van del 0 déjenme colocar esto nuevamente en la parte derecha que va desde el 0 desde este valor que se ve aquí 0 hasta el 3 eso es lo que queremos damos un valor del 0 hasta el 3 bien del valor 0 hasta el 3 utilicemos la propiedad mat explore entonces esto ya es algo super certeado para para traer un número raro volvemos a utilizar el mat pero ahora con la propiedad raro bien entonces esto es una función que se va que va a utilizar como referencia la cantidad la cantidad de elementos de nuestro arreglo dentro de nuestro arreglo creo que se acaba con una vez matando por claro la cantidad de elementos de nuestro arreglo cerramos pero esto se me debe poner estoy seguro que lo tengo mal escrito es length ahí está ahora sí lo tengo mal escrito ahora sí ahora sí va a funcionar ok ya tengo el valor del 0 al 3 ahora qué voy a hacer con ese valor necesito decirle ok a ese valor vamos a hacer lo mismo que hacemos con el code vamos a decirle ok anima ese elemento para animar el elemento simplemente colocamos acá el id del elemento que es el que nos está dando valor id vamos a agregarle a la clase addClass que es clip esto ya nos va a cargar la animación pero también necesito agregarle al removerle el clip para que él continúe con la segunda animación y la clase se puede ejecutar varias veces entonces cómo hago esto voy a crear otra función que se llame remover class id y le voy a mandar el valor ahí el valor id es el elemento al que tengo que uno ya lo animé y dos quitarle la animación y eso lo voy a correr en un intervalo eso lo voy a correr en un intervalo de 2.2 segundos bien entonces esta función no la he creado esta es la que vamos a crear aquí abajo vamos a decirlo function una función de nosotros donde vamos a colocar el class id tú recibes un class id que nos va a utilizar de referencia para ejecutarla para remover el estilo de esa función y vamos a hacer lo mismo con el hover a diferencia que aquí le vamos a decir que no lo haga inmediatamente necesito que esperen un tiempo tiempo y por eso utilizamos el setTimeout 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 y eso va a ser una función igual como con setInterval eso nos va a ser una función y queremos que se la quite ok le dan la propiedad en 2 segundos y medio pero se la quitan en 4 bien y en esta función lo que vas a hacer es remover la clase lo que vas a hacer en esta función es remover la clase entonces ya aquí estamos completos con el código que necesitamos para cubrir todo verificamos aquí nuevamente creamos un valor id con 0 que entra un intervalo que no va a caducar nunca o va a seguir ejecutándose por lo cual mientras él se sigue ejecutando este valor va a variar y no va a reiniciarse en 0 y va a asignar entonces a ese id al elemento con este id le va a agregar la clase flip justo luego le va a remover la clase va a mandar a llamar la función removeClaseId le va a mandar el mismo valor del id la función recibe el valor con el valor id este valor este número puede ser diferente esta variable puede ser diferente aquí pero acá le podemos colocar otro nombre eso no no tiene mayor relevancia pero aquí si necesitamos que tenga obviamente la función tiene que tener el mismo nombre entonces esto se puede llamar aquí valores valores digamos que este sea valores le coloco valores y acá pongo el nombre que yo quiera clase id clase id es simplemente una relación al valor que voy estoy mandando yo estoy diciendo que aquí te estoy mandando un valor y tú estás recibiendo otro valor y aquí tú tienes que empezar a trabajar la función con ese nombre no con otro no con el valor anterior sino con el nombre que tú tienes dentro de esa función entonces eso nos va a dar este resultado ahora veamos nuestro sitio web vamos a quitar esto vamos a quitar esto aquí tenemos vamos a ver algún script parece que me faltó un valor ah ok verifiquemos aquí dice que me faltó un paréntesis aquí abro abro cierro abro cierro y nunca lo cerré si nunca lo cerré si si lo cerré mal ahora sí perfecto pues voy a quitar la consola voy a refrescar la pantalla y voy a notar algo interesante después de dos segundos y medio veo que la animación ya está empezando a trabajar él está seleccionando elementos random y les está aplicando la animación y cuatro segundos después simplemente le quita el LED como les dije esto puede tener una imagen una segunda imagen o la imagen inversa a la foto en la parte de atrás aquí ya pueden trabajar ustedes podrían cargarle texto o lo que quieran a esta galería y esto es automático esto le funcionaría también con algo en Django digamos que tiene un template entonces al template le cargan desde el admin el backend le tiran una variable que tenga una cantidad de elementos y esos elementos van a ser imágenes que van a cargar la galería y ya automáticamente cuando la galería recibe ese valor va a empezar a agarrar todo este elemento lo despliegue y lo muestra de esta manera entonces espero que le sirva bastante esta guía que desarrollé con toda la intención de compartirla con la comunidad que también apoyen el canal con like y suscripciones y bueno espero verlos en un próximo video hasta la próxima chau 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 chau